¡Adiós! Desconstruiré tu amor Déjame borrar Déjame llevar todo de mí Que no lo merezco Sigue suidad Solo con el menor amor Ahora me arrepiré Y no lo arrastro fuerte Vas a victoriar Deja desgmentar tus lágrimas y mi infarto me derrojo y mi infarto me derrojo y me derrojo y me derrojiste a Dios una gente quiero y me derrojé y me derrojé y me derrojé a Dios por la primera vez me derrojé ¡Ay! y me derrojé y ahora no me disseré en la vaina y me derrojé 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 y se queden a merecer y vamos a cantar este tema fuerte y de ese fuerte vamos a ver esta nueva banda presidente yo 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 No me permitas que se caiga esa ilusión En los días son mi triste sol, los brazos ya lo han sido Y me lloran a los besos de tu posición Y ya no siento el corazón, me párganos Me supongo que ahora se abrió, no cometes el miedo Y me creí en el sueño de la estrella, a tu lado de la soledad ¡Voy a la cara! ¡Echa el oso! ¡Voy a la cara! ¡Voy a la cara! Y ya no siento más tu habilidad, me canta la voz Encontro a mi amor, me abrazame el amor Como el desayuno de tu corazón Dime que quieres que me va a dar verdad A tu lado me mirará tu soledad Encontro a mi amor, te lo sabré también Encontro a mi amor, te lo sabré también Yo quiero ver a todos los demás Levantar la mano arriba, izquierda, derecha A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Y les tengo la voz Con José Luis Hernández de la batería Si esta canción la vamos a tener a todos por dos Y que se escuche hasta la ciudad del barco Para toda esta tracción de la turista de la ciudad Llevo sentado con el producto Quiero dejar toda la ciudad Porque yo no lo sabré a nadie De ruler de la invitación de la gente Que no las soledad, derecha, 드 the love A suerte, dis Đi responsive and the Spectum Solo a corral, por dos Tomen mi amor para toda esta tracción Con el amor que yo perdí Quiero dejar toda esta tracción de las canciones Y de la vuelta ya named tita, derecha, duro to Bizet Quiero dejar todo esta tracción de la gente La manera que yo perdí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!